Televidentes, hoy es martes 17 de agosto y abrimos esta emisión de nuestro clip informativo con una noticia positiva para nuestro departamento, porque la atleta vallenata Natal Alinares participará en el Mundial de Atletismo Sub-20 que se realizará en Nairobi, Kenia. Después de dos pruebas positivas y una negativa para COVID-19, la Federación Colombiana de Atletismo anunció la participación de la cesarense en este certamen mundial. Vamos para Kenia, vamos a representar a mi país, a mi departamento y a mi municipio. El gobernador Luis Alberto Monsalvo inició la entrega de 600 sillas de ruedas a población discapacitada del departamento del Cesar, también recibirán otras ayudas técnicas. Pues beneficia a 600 personas, pero también detrás de estas 600 personas hay familias que sienten el problema de no tener acceso a este tipo de equipos y que la silla de ruedas en muchos casos es un limitante para poder mover a sus familiares y es bastante traumático y doloroso. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, se llevó a cabo la gran reactivación económica, agroecoturística y cultural. Pero el hecho está en que nosotros hemos aprovechado en conjunto con el equipo de gobierno que yo he tenido de aprovechar las iniciativas que ha tenido el Ministerio de Agricultura y en una convocatoria nosotros aplicamos con 105 emprendimientos en el cual tenemos en estos momentos 18 ya sustentados, organizados, legalmente constituidos porque tenemos el acompañamiento, hemos tenido el acompañamiento de Cámara de Comercio y el seguimiento que ha tenido el Ministerio en todos estos emprendimientos con Manaure. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada instauraron una acción de tutela para evitar que se lleve a cabo el proyecto de vivienda que será construido en el sector denominado el Cerro Hurtado, ubicado al norte de Valledupar. Para la ejecución de la obra, la comunidad solicita una consulta previa ya que afirman que este sitio representa un lugar sagrado denominado Minalca. Y en una clínica de la capital del Cesar perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Juan David Camacho Corzo, de 32 años, quien sufrió un accidente en días anteriores cuando circulaba a bordo de una motocicleta por el barrio garupal de esta ciudad. Y atención porque un bus afiliado a la empresa Copetran, que cubría la ruta Cúcuta-Valledupar, fue incinerado en la vía Aguasclara, jurisdicción del municipio de Aguachica, por sujetos que se identificaron como miembros de la guerrilla del EPL. Por fortuna, tanto los pasajeros como el conductor de este vehículo de servicio de transporte público resultaron ilesos. Las autoridades capturaron en el municipio del Paso Cesar, alias Osama, presunto cabecilla del Clan del Golfo, con injerencia en los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar. ¡Gracias!